Hola, hola, ¿qué tal? Mucha del día de hoy. Venimos a visitar a Doña Clarita, ya que nos contaron de que ella estaba enferma, entonces tenemos una misión, ¿verdad, Leslie? Sí, claro, sí. ¿Cuál es la misión? Pues venimos a ver cómo está Doña Clarita y la vamos a llevar al doctor para que la mire y ver cómo se encuentra. Entonces, vamos a ver si se encuentra ahorita, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos contaba Jürgen y Yanni, perdón, que mamá Clarita dejó de comer, dice, de plano por el susto o tal vez que se deprimió, ¿verdad? Porque le robaron el dinero de sus pollitos, entonces vamos a verla cómo está el día de hoy y pues la vamos a llevar al médico porque necesitamos que le dé unas buenas vitaminas ahí para que coma, ¿verdad? Porque ella no puede estar sin comer, se nos va a enfermar, entonces vamos a ir allá con ella a ver qué nos cuenta y luego la vamos a llevar al médico. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Mamá Clarita! ¿Por dónde anda usted metida? Mire, pues a mí me contaron algo que no me gusta. ¡Buen día! ¿De verdad? ¿No le estoy mintiendo? ¡Buen día! Sí, a mí me contaron que usted dejó de comer, dice. ¿Por qué ya no está comiendo bien usted? ¡Sabí qué le pasó! Tengo un dolor de aquí, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Buen día! Vaya, pero, este, ¿está dispuesta a que le llevemos ahí al doctor? Yo dije, va a tomar un purgante, dije. No, mamita, mejor vamos al doctor primero, después se toma su purgante. De todos modos se toma su purgante. Pero sí es necesario que le llevemos al doctor porque para que le reciten a sus vitaminas o a ver qué dice él, ¿verdad? ¿Qué otro padecimiento tiene? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vamos? Dígame que sí. Y yo no quiero que me inyecten, va a decir, ahorita ya también. Que yo no quiero inyección, va a decir. ¡Cabá! No me van a inyectar. Ya, ya la duelo. No, pero si le inyectan y es necesario, mamita, hay que hacerlo. Pero, primeramente, Dios que no, que le reciten unas sus vitaminas ahí. La verdad es que no puedo comer nunca, ni se va al doctor. Bien. Pues, bien. Me dicen ya que no. ¿Ahorita ya desayuno? No. ¿No ha comido? No, porque con el doctor, es un examen y ya me comió. Va, entonces, si quiere, vamos, pa. Vamos de una vez. Ya que no ha comido, hay que aprovechar. ¿Sí? Sí, doctor, no vamos. Ahí donde, Cobos, vamos a ir. Ajá. Ah, ¿dónde voy? Va, vamos, pa. Vamos a dar tiempo que se cambie, que se ponga bien guapa. Ah, bueno. ¿Y cómo la miro con el delantal así? No. Ah, sí, pues ahí. Mira, solo se quita el delantal y ya es otro rollo. ¡Cabá! 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 Va, mamita, entonces, vámonos, pues. Ah, ¿qué me escuchó? Ah, por ahí me contó un pajarito. Un pajarito, voy a contar. Un pajarito me contó un pajarito que es canche. ¿El canche lo contó? Saber. No, me dijo un pajarito canche, ya supo quién era. Cobal. Sí, un pajarito canche, que se parece a los pollitos canches. Sí, me siento mal en los dos. Soy algo mal. Allí me voy a poner, tengo a poner. Ya vio, pues, pero nosotros actuamos al flash. Un día dice, usted está mal, y el otro día venimos a traerla de un solo. ¡Cabá! Ah, mamita, entonces nos vamos, ¿sí? Ah, sí. Porque ¿para qué vamos a perder más tiempo? Sí, pues. Va, vámonos, pues. Un libra se fue a tomar salada, he tomado la caleta de pulgán, tomada, le pido, que me hama hambre, mi hija. Siempre lo que pasa es que a veces nos automedicamos, sí. Me hizo mal en el que compré un manujo y el mamón lo cosí, cogí cuatro tortillas con chiles. Ay, qué rico. Y con ese me hizo mal porque yo no como mucho, comí uno, dos, y yo comí cuatro tortillas. Se empachó. No, 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 no. Estaba rica la hierba mora con chiles, ¿verdad? Y la casa no. Ya se me antojó. Va, mamita linda, entonces, cámbiase, pues, le vamos a dar tiempo. Ah, sí, 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 perdón. Que es que no sé qué va a traer, sus sandalias o algo más. Ahí está la piel, ya no lo abrí, mi salida. Vamos, pues. Que vergüenza Por poco se va el gato Que me le mataba a su gato la Yohana Ahora hay que ver el gato con el doctor Por si tiene alguna fractura Ahora que va a usar el gato también A ver si le quebró alguna pata Bien me senté pues Es que me senté y cuando sentí el movimiento Y cuando vi al gato estaba bajo el nillo Que vergüenza El pobre gato iba a acompañar aña Clarita al doctor Pero por quebradura Y lo que más me da risa es que después de que me senté Y me vine a sentar aquí Se me quedaba viendo así como que cuidadito Y me acercaba Y me mataba Ay no Pobrecito Ni lo toque Ya está listando las uñas Ajá O sea que está bravo Está bravo conmigo Que por poco lo quebraba todo Va a ver el gato aña Clarita Porque va a poquete y se va donde el doctor Revísalo Doña Clarita A ver si no está quebrado Vamos a parar Si no está quebrado Parate Vas a llevar con el doctor Parate 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 Vas a llevar con el doctor Ay no Ay no Este es un guaco Mira Ya está Ay Tus ojitos son bonitos Si tan chulo Bueno Vámonos pues No 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 Ay no Bueno Quiero comentarles Que aquí estamos en la clínica del doctor Solo que nos avisaron Que él entró a una cirugía Hace como una hora ¿Verdad? Si Hace como una hora más adelante Si Ya tenemos como Casi las tres horas De estar esperando aquí Y doña Clarita No había pasado Y ya luego Nos informaron Hace como una hora Que él entró a cirugía Entonces le vamos a seguir dando tiempo ¿Verdad? Son las dos de la tarde Y dice que el doctor Va a empezar a atender A las cuatro y media Entonces Vamos a seguir aquí Esperando ustedes Con doña Clarita Y pues para eso Para mientras Vamos a comer Porque realmente Ya tenemos hambre ¿Verdad? Sí Hemos almorzado Hemos almorzado Y pues Aquí está doña Clarita ¿Está contenta doña Clarita? Estoy contenta Está contenta Ah sí Estoy contenta Está contenta Y está preocupada Por sus pollos ¿Verdad? Sí Ah sí Estoy feliz Estoy aquí Estoy contenta Qué bueno mamita linda De eso se trata Que esté contenta ¿Oyó? Sobre todo Que ya la van a atender Y regreso Y regreso otra vez Sí Le estábamos diciendo Que nos quedemos aquí Que nos quedemos aquí De una vez ¿Verdad? Para Digamos para que no le No le quiten la cita Se puede decir Pero ella dice Que quiere ir a ver Sus pollos rapidito Y que se va a venir rapidito Dice entonces Vamos a A llevarla Que vaya a ver Sus pollos Y luego vamos a regresar Y vamos a seguir esperando aquí Porque realmente Pues lo que queremos Es que ya pase De una vez Nos dieron la opción De que regresemos mañana Pero si ya estamos aquí ¿Para qué venir otra vez mañana? ¿Verdad? Entonces De un solo ¿Verdad Leslie? Sí Sí porque Ya venimos ¿Qué? Desde la mañana ¿Verdad? Sí Entonces Vamos a aprovechar el día ¿Verdad? De dedicarle Porque puede ser que Sí No puede ser que mañana Nos digan No que en la tarde Entonces va a ser otro día Y tenemos mucho que hacer Entonces Vamos a aprovechar todo el día Para salir una vez Y saber que tiene doña Clarita Para que También le puedan dar Alguna vitamina Para que le dé hambre Porque no ha tenido apetito Aparte de eso Que el día de mañana Nos vamos para la ciudad capital Con doña Olga Porque van a operar A doña Olga Entonces Lo conveniente Es que esperemos de una vez ¿Verdad? Y salgamos de esto Con doña Clarita Aunque nos llevemos Todo el día Pero Pero ya vamos a Ya vamos a saber ¿Verdad? Que es lo que ella tiene Y sobre todo Le van a dar la receta De una vez Para que ella pues Pueda tomar ya sea Vitaminas O a ver que otra cosa Le detecta el doctor ¿Verdad? Esperamos que no sea Nada malo también Sí Primero Dios que no Así es ¡Chula! Bueno entonces Vamos a comer Nosotros aquí en contentas Y ahí más tardecito Les decimos Que fue lo que dijo Bueno Hoy doña Clarita Nos está contando Algunas cosas Que nosotros no sabíamos De ella Y la verdad es que Es una parte Muy triste de su vida Nos está contando Que ella tuvo Cuatro hijos ¿Verdad doña Clarita? Cuatro hijos Cuatro hijos Se murió el papá Los cuatro hijos También fallecieron ¿De qué edad le fallecieron ¿De qué edad le fallecieron De nueve años? De nueve años Y fue en el último nueve años Se murió De nueve años De nueve años Una patoja Una blanquita Doña Clarita Y no le decían ¿Por qué? O sea ¿Por qué era Que se le murieron? Esta es mi suerte Solo con bruja Se fue Solo con bruja Yo lo dije Cuando se llamaron Se le dieron No hay que dejarla Allí me dijo Y usted se murió Los cuatro adelante Y se fue su hijo También Se fue el otro Dice la señora Solo a mí me quería Pero también Su esposo También murió Pero primero fallecieron Sus hijos Y después su esposo Si puedes Primero se fue Todos los hijos Y se fue El hombre Y para eso Me quedé solita Ay no Qué triste Nunca ve ¿Por qué? Qué triste Doña Clarita La verdad es que No sabíamos Esa parte de usted ¿Verdad? Y usted después De que ellos fallecieron Nos estaba contando Que se puso a tomar ¿Verdad? Sí Tomé ¿Cuánto mes? Tomé Me quita la tristeza Porque me entra Ya no tengo patoja Me entra No tengo patoja Y solo el lunes Que se quedó Loquiera Mucho en la patoja Ya se me morró ¿Ya grandecita La nueva? Ay la última No hay más Agarre la botella Pero no Mucho tiempo agarre No lo dejé Mejor busqué a Dios Qué bueno Mejor ve ahorita Estoy contenta Me voy a la iglesia Le que paso Mi grupo Que no me voy a ir A visitar Que no me mueve Me da tristeza Mira Que no la visita El grupo De la iglesia Eso le da tristeza Sí mamita linda Pero usted sabe que Si de todas las cosas Está Dios con usted ¿Ya? Que lindo Y nosotros también Que la queremos mucho Y todas las personas Que la miran A través de ese paracito Yo sé que la quieren Mucho también Mamita linda Porque se preocupan Porque se preocupan por usted Y ahí andan preguntando Cómo está Cómo está la viejita linda De la sonrisa hermosa Dicen Sí mamita linda Bien dicen que detrás De cada sonrisa Sí Hay cuantas tristezas De verdad Hay cuantas lágrimas De verdad Que usted es una mujer Muy fuerte Doña Clarita Sí Me voy Porque adiós Me voy el curso Me voy Me voy el día viernes Me voy a caer Me dio cerca El fin Y mi hijo Y mi hermano Ay Doña Clarita Ya se quebró Me dijo Me voy a levantar Ya no puedo levantar Estoy aquí Me duele ¿Cuándo se cayó? El día Hoy justo Ocho días A veces no produce El dolor que tiene Y fue Saber Y no se lastimó Por el amar Y el canillo aquí Sí Pues ella no va a haber sentido Pero sí se va a haber lastimado Y todas Yo vuelta Una vez me quita Y se fue Y se fue Una hermana Podrían mejor levantar Ay la hermana Clarita Se quebró No te quebras No pues no puedes levantar Me levantó Me paro ¿Por qué viniste hermana? Me dije Vive Ya no viniste en la noche Comencé Mi aniversario En la calle Allí me fui Sí pues hicieron Aniversario De la iglesia En la calle Y ella se fue Sí Ella quiere Ella quiere Y se pone triste Porque el grupo De su iglesia No la visita No No pierde El grupo No ¿Usted le gusta Que le lleven Culto A su casa? Hace culto En mi casa Hace oración Y haz culto Nosotros la queremos mucho ¿Oye? Sí, gracias Muchas gracias Nosotros la queremos mucho Mujita linda Usted sabe que estamos con usted Para apoyarla Mientras se pueda ¿Oye mamita? Gracias Sabe con que nos sentimos Muy satisfechos Nosotros Cada vez que la miramos Sonreír Porque usted tiene Una sonrisa Muy muy especial Y yo siempre decía La sonrisa de ella Cómo le gana A uno el corazón Me dijo la señora Allá La color La clarita Yo sé Donde viene tu camino Es sola Risa Uy Y tu risa Aquí Ya la conoce Por su risa Sí Eso Es como le dice La vas Entre la cama Atrás Ya estoy riendo Sí Sin duda alguna Sin duda alguna Puedo decir Que Que las mujeres Más golpeadas Somos las que más Sonreímos Muchas veces Porque sí Y la verdad Es que cuando Sonreímos Es con la sonrisa Más sincera Porque Sale del corazón Verdad No es una sonrisa Que salga nada más De dientes al labio Sino que Sale del corazón Y yo creo que La sonrisa de la Clarita Es la que a muchos 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 Les ha conquistado Su corazón Y No sabíamos Todo lo que Ella había pasado No sabíamos La gran mujer Que es Porque Jesús Perder cuatro hijos Y perder a su esposo Quedar sola Y dar el chupadero No, no Mucho tiempo Es que a Dios Mujer Tante gracias Las mujeres Toma y toma Llego Mucho bueno llegar Las mujeres Son de cristianos O sea Sí Toma tu cerveza No tomas nada Para no tener No Porque estoy lleno De bala Me voy Me voy A caer Y a caer Allí me voy Una señora Me dijo Ah Me caí Adelante Ya se me da Y sonó Y me llegó Me fue a sentar Donde se siente Y me dijo Calmate un poco Y te vas a dormir Me dijo Y le dijo Entonces Ya me senté Y ya empezó El pulque Y le dijo Ay que no está Llego Mi hermana Luis Me voy A dormir A dormir No, no me duerme Que se vive Y el diablo Comí Aunque se fue Aunque se hizo El café Voy a tomar Y me fui Tal vez Están mi canilla Y ya Llego Y el pulque Y te digo Llego Bueno Sigamos comiendo Porque si no No va a comer Usted nada Se va a enfriar Su comida Buenas tardes Bueno Mucha Después de toda La espera Ahora si Ya pasamos Con el doctor Y pues ¿Cuáles fueron Los resultados Doña Leslie Pues La revisó El doctor Le hizo Un pequeño Ultrasonido Y le dejó Unos exámenes Pero como mañana No vamos a poder Entonces vamos A hacerse Los el lunes Examen de orina De heces Para ver Como está ella Si no tiene Una infección Para eso No tiene anemia Y pues Quedó el lunes El ultrasonido Y también le revisó Y dijo Pues te tocaba Algo Como una pequeña Como una masa En su boca De estómago Pero Más que todo El lunes Vamos a saber Que está bien Y pues Dale una buena vitamina Para que le dé apetito Porque casi no tiene hambre Así es Mucha Bueno Entonces ya Hemos llegado Al final de este video ¿Verdad Leslie? Así es No olviden Suscribirse al canal Dale click A la campanita Para que les llegue La notificación De nuestros videos También pueden buscarnos En Instagram Y en Facebook Con el mismo nombre De Gus Chapin Y también Pueden escribirnos Por Whatsapp Al 502 41 89 26 91 Y también Me pidieron un saludo Un saludo Un beso A Keila De Monterrey Hola Keila Te mando un fuerte abrazo Y un beso Espero que estés bien Y pues siempre Me saluda todos los días Por Whatsapp Me dice que llego Del colegio Y todo Entonces Es una niña bien especial Todos son especiales Para nosotros Todos los suscriptores Son especiales Para nosotros Pero Keila Me pidió un saludo Y ahí está Keila Me cuida mucho Ahí está Qué bueno Quiero comentarles también De que el doctor Nuevamente no nos cobró Consulta con doña Clarita Entonces Por eso no podemos Mencionar a algún Suscriptor en este video Sino que lo vamos A dejar pendiente Para el lunes El lunes Si vamos a dar a conocer El nombre De algún suscriptor Que de un suscriptor Que tiene ahí Su remesa pendiente Con doña Clarita Y de ahí vamos A tomar para los exámenes De verdad Que Dios los bendiga Les mandamos un fuerte abrazo Con todo nuestro corazón Y se nos cuidan bastante Adiós 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 Mándales un besito Adiós 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 Adiós